Hoy es el día viernes de nuestro Camporí, salió el sol, estamos felices de que todas las actividades se puedan realizar con normalidad. Así que un saludo para todos los conquistadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe y que puedan seguir disfrutando de este hermoso Camporí que Dios tiene para nosotros. Prueba de fuego y vamos a ser probados por fuego y nuestra fe va a salir auténtica. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de este Camporí. ¡Gracias! Música Disfrutando de este día maravilloso que Dios nos está regalando. Recién venimos de la radio, estuvimos en dos radios con el pastor local, avisando que mañana vamos a tener el desfile. Así que nos están preparando algo muy lindo para el desfile de mañana. También quiero comentarles que estamos disfrutando de estas actividades. Estamos saliendo a testificar, hay muchos que están saliendo a conocer distintos lugares. Y ahora a las 2 de la tarde tengo inspección. Así que acá estoy en el Club Aluminé, pueden ver. Muy bien, ahora hay que ver que notas se llevan, hay que ver que notas se llevan. Bueno y por último quiero decir, tengan cuidado con a Yelen. Música Soy del Club Aluminé y bueno, les mandamos un saludo a todos. Somos 127 chicos y estamos muy contentos de estar en este Camporí. Somos del Club Iñápegló de San Javier. Somos 21 participantes y estamos compartiendo este primer Camporí. ¡Iñápegló! 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 ¡Me pegó! ¡Con Jesús soy el mejor! ¡Oh! ¡Iñápegló! Somos del Club Vencedores del Sur de Rosario. Es muy lindo, hay mucho verde, hay mucha gente conocida, muchos amigos. Sin el clima al principio no acompañó mucho, pero bueno, estamos contentos de que ahora haya salido el sol y podamos disfrutar de las actividades. Hola, somos del Club Crisol del Oeste, de Rosario, Santa Fe. Venimos 36, somos 39, pero fuimos llegando de a poquito. Y hasta ahora tuvimos, ayer arrancamos con actividad misionera, fuimos a repartir libros por la zona y hoy tuvimos especialidades, así que ahora estamos almorzando, esperando para poder ir a hacer visitas. Soy del Roca Viva, de acá, de Córdoba. Llevamos hace pocas horas, apenas comenzó la mañana y bueno, apenas llegamos, nos pusimos las pilas y nos pusimos a armar ya todo el campamento, ¿no? Somos del Club Champaqui, de Córdoba Centro, Córdoba Capital. Vinimos 33 integrantes, así que acá pasarla bien en el Camporí. Como pastores estoy acompañando a dos clubes, Faro de la Sierra, de la ciudad de Carlos Paz y a Majanaim, de Capilla del Monte. En totalidad, 45 acampantes aquí en el encuentro, dispuestos a disfrutarlo y poniéndole toda la buena actitud y las ganas para pasarlo bien. Hola, bueno, venimos de Córdoba, venimos con tres clubes, el Club El Shaddai, que está acá armando, el Club Cuesta Colorado y el Club Gamaliel. Así que en total seremos unos 50 chicos, con sus consejeros y demás. Así que bueno, estamos muy contentos, ya salió el sol, así que estamos disfrutando full. Y de Córdoba vinieron más de 300, llegamos en los colectivos esta mañana. Y hoy estuvimos más que nada armando, ahí estáis viendo que los clubes están ya armando sus pórticos, armamos las cocinas, con la idea de ahora ya durante la tarde poder engancharnos con el resto de las actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.